Muy buenas noches a toda la comunidad en Facebook, en este momento vamos a iniciar un conversatorio, estamos a unos 5 minutos de poder iniciar, ya pronto haremos nuestras presentaciones, gracias. Gracias. No, Marce, dale. ¿Me apoyaste? No. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Se puede, Mulya? ¿Se puede, Julio César? Ya está, Sitsi, me dice que en cinco minutos se inicia. Listo, perfecto. Ya estamos aquí, estamos en vivo en este momento en Facebook. Le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida a Alejandro, a Sitsi, a Julio César. Me dice Julio César que está teniendo problemas de audio y de cámara. Ok, perfecto, te esperamos. Si quieres podemos ir mandando el link de Facebook. Claro que sí. Gracias. 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 Carlos, ¿estás hablando? No te estamos escuchando. No, tranquila, estoy hablando por Instagram. Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, hola. Hola, Chichi, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Chichi, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde estás? Estoy acá en el parque, hola, allá aquí en la ciudad de Pereira. Oh, qué chévere, qué chévere, nice. Acá está cerca de la gobernación, acá, atrás, ahí está. Ok, oye, ¿estaban haciendo ahí algo? ¿Están en algo? Sí, una asamblea con los muchachos para concertar unos eventos que se están proyectando acá en la ciudad. Ok, muy bien. Estamos esperando que se puedan conectar unos compañeros más y ya podemos comenzar. Dale, dale. Hola, buenas noches. Soy Julio César Londoño. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas tardes aquí. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Tengo problema con el equipo, entonces estoy con celular, pero sin cámara. Les ruego que me disculpen. No hay problema. Dale, dale. Marce, no sé si ya comenzamos. Muy buenas noches a todos, le damos la bienvenida. Queremos iniciar ya con nuestro conversatorio. El principal objetivo es que podamos hacer como referente a todo lo que se vive en el proceso de primera línea, pero que podamos conocer todo un poco acerca de todas las personas que en este momento nos están acompañando y que podamos iniciar este conversatorio acerca de la actualidad del país en este momento y desde las diferentes áreas, cómo lo hemos estado trabajando y cómo podemos contribuir, ¿no? Tanto en las diferentes ciudades en Colombia como nosotros estamos fuera del país, que en este momento nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Bueno, entonces como primera pregunta, como para ir entrando aquí en sintonía, me gustaría saber ustedes, para ustedes, ¿qué es la primera línea? Aún seguimos, sabemos que pues es una pregunta como que ya es recurrente, pero aún sigue generando dudas de muchas personas, de muchos colombianos que en este momento nos están viendo, que aún siguen sin entender qué es la primera línea. Entonces nos gustaría saber quién de ustedes les gustaría pues hablar un poquito al respecto. Perdón, antes de eso, nos parece súper importante que yo ya entré en sintonía, ¿no? Pero nos gustaría también que cada uno pudiera darnos esa oportunidad de que se presenten, de que nos cuenten quiénes son, para que también todos los colombianos que nos están viendo y todas las personas en el extranjero también que nos están viendo puedan saber con quiénes estamos hablando. Entonces, por ejemplo, no sé si Julio, Julio César, ¿le gustaría hacer una pequeña presentación? Sí, claro, con mucho gusto. Soy Julio César Londoño, escritor, escribo una columna en el periódico El Espectador de Colombia, dirijo un taller de escritura en Cali, tengo 67 años y mucho, mucho, mucho interés en el desarrollo y en las discusiones sobre este paro, que más bien es un enorme estallido social histórico en Colombia. Vale, muchísimas gracias. Bienvenido, Julio César. También nos gustaría saber un poco quién eres tú, pues que le cuentes a las personas quién eres y, bueno, un poquito de quién eres. Hola a todos, pues yo soy César, César Paolín Uribe Vázquez, soy hermana de Lucas Villa, el muchacho que fue asesinado en la ciudad de Pereira, el 5, fue atentado el 5 de mayo y que muere posteriormente por las heridas el 10. A raíz de eso, pues, decido, digamos que retomar el activismo que tenía mi hermano, digamos de forma espontánea que lo hacía. Yo lo hago como de una manera más directa, a raíz, digamos que de la insuficiencia del Estado en defender a la población cuando está ejerciendo un derecho legítimo. Entonces, es empezar a darle la voz a más personas que, como mi hermano, han sido agredidos y siguen siendo agredidos en el país. Entonces, mucho gusto a todos, un honor para mí estar acá en este espacio, compartir con todos ustedes y con las personas que nos están observando en este momento. Gracias, César, bienvenida. Y, bueno, estamos aquí contigo también en esta lucha de poder, de una vez por todas, ¿no?, hacer una diferencia también y poder reivindicar todas esas muertes y todos esos asesinatos de esas personas que han sido de verdad muy valiosas en esta lucha. Le damos la bienvenida a Julián Alejandro. ¿Cómo estás, Julián Alejandro? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues bien, mi nombre es Julián Alejandro. Tengo como un pequeño inconveniente con los apellidos. Es que me gusta mucho, pues, esta vaina. Soy del municipio de Jumbo. Acá me dedico a promoción de cultura, a mover algunos espacios, pues, como culturales y de opinión. Y desde que empezó el movimiento del paro, pues, esto es una cosa curiosa. Yo tengo 32 años y me han tocado otros episodios de protesta, pero como más suaves, ¿no? Ese episodio fue curioso porque yo solté una postura y es que al principio me parecía que no salí. Al principio creí que no salía porque era convocado por las centrales obreras. Le dije, no, no, no me parece bien. Cuando ya esto se volvió, pues, un proceso legítimo, pues, desde que eso ocurrió, yo creo que todos estamos en la calle. De alguna manera también es como esto. Y ahora también viendo todo este ejercicio de solidaridad que tiene lugar, que incluso los colombianos que están en otro país, como es el caso de ustedes, fijan de nuevo su atención en lo que acontece acá y se brindan, pues, todos estos espacios de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. De verdad que todos estamos unidos con el propósito de hacer diferencia. O sea, seguimos en esta lucha y creemos que poco a poco, desde las pequeñas cosas, como por ejemplo, es un conversatorio, un diálogo, estos espacios, podemos hacer una diferencia. Entonces, muchísimas gracias por hacer parte y por querer compartir. Gracias. Le damos la bienvenida a Camilo Gamboa. Camilo, ¿andas por ahí? Entonces, bueno, mientras que Camilo está con nosotros, Carlos Andrés Castillo. Bienvenido. No, Carlos tampoco va a estar. ¿Poco? Listo. Entonces, por ahí veo a Hernando Villa. Les voy a explicar un poco qué sucede con los amigos de Buga. Dale. Inicialmente era Carlos, luego era otro compañero. Se les presentó una situación en la ciudad, entonces estaban tratando de arreglar este imprevisto. Dijeron que tratan de arreglarlo lo más pronto posible y ya se conectan. Fue algo que pasó allá en Buga. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, damos inicio a nuestro conversatorio y les contaba, ¿no? La idea es que podamos hablar como desde qué es la primera línea, por qué se creó esta primera línea, qué es, para que todos los colombianos que nos están escuchando podamos entender, pues, una vez más qué es la primera línea. Bueno, quiero hacer una precisión. Yo creo que el indicado para esto puede ser Alejandro o cualquiera de los muchachos, pero a mí sí me gustaría que habláramos más bien de las líneas. Yo creo que cada línea es importantísima en estos combates. Entonces, la primera línea es un término que ha pegado mucho, es muy sonoro, pero me parece que es más justo hablar de las líneas y de los jóvenes que han estado en las barricadas. Importante, sí. Sí, nos gustaría. Entonces, ¿te gustaría iniciar? Alejandro, ¿podrías? Bueno, pues, yo concuerdo con lo que dice Julio. Digamos que acá hemos dado mucha importancia a la figura de primera línea porque es la que está más cercana a la confrontación con la fuerza pública. Digamos que estos pelados que están allá adelante con los escudos son los que se encajan de contener el accionar, pero lo que ha sucedido en el país no únicamente se sustenta en esta, digamos, como en este ejercicio. Es muy valioso y es un ejercicio más riesgoso. Creo que es la profesión más difícil que puede elegir un joven colombiano a estas alturas. Pero sí lo que ha sucedido en Colombia es que con el tema de la primera línea, es la cuarta línea, pues, que es como lo que se ha tratado de establecer. Es que la primera línea se sustenta en el descontento, también en la valentía, pero tanto el que está adelante con el escudo conteniendo, como el que está luego, pues, con las piedras, o el que está atrás, tratando de apagar los lacrimógenos, o el que está atrás, un poco más atrás, tratando de acumular, pues, las piedras para hacerle fuerza frente al ESMAD o quienes están cocinando. Yo creo que si uno se pone a ver todo esto que sucede con las líneas, se extiende hasta, es una cosa que se extiende hasta las casas de los colombianos, que están a favor del paro, la señora que lleva los alimentos, o el señor que da donaciones, incluso la figura de las líneas llega a tocar personas que están fuera del país, que deciden dar donaciones, apoyar ejercicios de periodismo independiente, y en ese sentido, creo que más importante que pensar en qué es la primera línea, podemos hablar que en este episodio de manifestaciones en Colombia, existe un ejercicio estructurado, existió un orden, y entonces ya teníamos una forma en la que se podía proceder medianamente organizado para confrontar, digamos, el momento de fricción, pero también permitía tener fuerza en el tiempo para, digamos, aguantar en los puntos de encuentro, porque las barricadas, pues las barricadas, los pelados que están en las barricadas, pues, se enfrentan a una serie de circunstancias que son tensas por el mismo episodio, igual las políticas de Estado, pues, son represivas, pero el Estado colombiano no es que vaya con camándulas, sino que va de una vez a proceder de forma violenta, pero también es muy bonito, y esto lo hablaba una vez con una mayora de un cabildo indígena, yo le preguntaba a ella por la primera línea, y entonces la señora me dijo, es que a primera línea somos todos, una señora ya adulta, pues, que ha tenido que confrontar la fuerza pública desde su posición como integrante de una comunidad indígena, ella me decía, son todos, el pelado que está confrontando la autoridad, el que está en otro lado, la señora que incluso con rezos cuida a sus hijos, y eso me pareció muy bonito, ¿no? La figura de la madre que la preocupación también puede ser un ejercicio de primera línea, eso yo creo que podría, tiene más un valor simbólico que un valor concreto, la idea de primera línea, además porque eso también ha permitido que invisibilicemos el esfuerzo de otros colombianos que han apoyado el paro, de hecho hay gente que cree, si no está en la primera línea, en la barricada o en los puntos de encuentro, entonces como que no ha apoyado el paro completamente, y no, no es así, usted apoya el paro incluso estando en Estados Unidos o estando en Europa, y comprendiendo que el país está mal, y eso sí es importante, yo creo que la primera línea también tiene un valor a la hora de visibilizar la lucha del descontento colombiano, y eso sería pues como grandes rasgos, yo creo, una breve introducción para Dumis de qué significa la primera línea en este episodio de protestas en Colombia. Para Tzitzit Paolín, ¿qué significaría la primera línea? Hola, bueno, para mi primera línea, uno que ha estado en contacto con los muchachos, es esa primera línea de defensa de la, digamos, de la gente que está marchando, del pueblo marchante, se genera es por la necesidad de ver que había una represión de manera hostil por parte de las autoridades hacia una población que estaba ejerciendo su derecho legítimo de la marcha, entonces espontáneamente los jóvenes empezaron a notar que era necesario una línea de defensa, y que se ha ido organizando con el paso de los días, con el paso de los meses, como esa columna vertebral de legitimizar la protesta en Colombia desde la visión del pueblo. Entonces, primera línea son madres, padres, empresarios, muchachos, también personas a las cuales se les tiene una deuda social desde siempre. Pelados que han sido obviados por la sociedad, obviados por los gobiernos, y que en este momento están siendo legitimados, que están haciendo una representación importante y que están siendo visibilizados, eran personas que eran los nadie, como lo han representado diferentes figuras, los nadie, y que ahora son algo, y algo que es muy importante. Entonces, eso es lo que es primera línea. Es ese organismo de defensa de la población que no tiene, digamos que no lo hace de manera bélica, lo hace solamente con la figura de defensa, solo defensa y resistencia. Eso para mí es primera línea. No sé si entonces ahorita, pues podríamos decirte que para nosotros es muy importante también todo lo que se ha dicho porque, primera línea, nosotros somos todos primera línea, desde los que estamos aquí, los que están allá, toda la gente que está enfrente y está colocando desde su punto de vista como una cara para que se haga algo por Colombia que tanto lo necesita, es primera línea. Nosotros estamos en el exterior y estamos haciendo algo, moviendo aunque sea algo para mostrar que también podemos ser parte de esto, y la idea es seguir apoyando a cada una de las personas que lo necesitan en todo este proceso. Entonces, no sé si tal vez Julio César tiene también algo que aportarnos en el punto de vista de lo que él es como escritor en todo esto que se ha visto, que la primera línea o en sí que dónde ha llegado con todo este problema, la primera línea en Colombia. Bueno, es un fenómeno como espectacular porque son unos muchachos que han pasado en cuestión de horas, pasaron de la marginalidad social a la primera fila histórica del país. Yo de acuerdo con Julián, este es un proceso, un fenómeno donde hemos intervenido a muchísimas personas, viejos, jóvenes, niños, mujeres, muchachos en las barricadas, intelectuales, escribiendo, cantantes en los conciertos, los performance, la cultura. Ha habido una enorme movilización. Pero indudablemente que la figura más romántica y tal vez la que ha llevado indudablemente el gran peso, la parte más dura de todo esto son los muchachos de las barricadas y por eso hemos estado tan interesados, por eso es una figura tan romántica, por eso es una figura como tan inspiradora, por eso hay canciones y poemas y por eso les hemos rendido un homenaje extraordinario. Tienen todo nuestro afecto, tienen toda nuestra gratitud. Han hecho un trabajo extraordinario y yo creo que sin ellos este paro no habría ido más y habría quedado allí en una jornada tal vez como de gafas y botellas y gorras y banderas y algunas proclamas, pero eso no habría podido pasar de allí. Por el trabajo de ellos, por toda esta cosa tan dolorosa que ha habido con tantos muchachos sacrificados y cosechas y puestos de empleo y incomodidades para la ciudadanía y situaciones muy difíciles para los más vulnerables. Por ejemplo, en Cali el desabastecimiento ha golpeado muchísimo y de una forma más radical a la gente más pobre. Pero también ha sido precisamente por toda esta fuerza, por todo este dolor, por toda la importancia de este fenómeno, ha sido también un disparador, un motivo de reflexión que nos ha llevado a repensar un país. Entonces, ahorita la gente está pensando desde las salidas ya y la respuesta ya, como es una olla comunitaria, hasta las grandes empresas políticas que se deben tomar, las grandes decisiones. Es decir, ¿qué viene después del paro? Sería ahora la gran pregunta. ¿Y cómo podemos hacer para que, para capitalizar, para que esto no se quede allí, en un movimiento heroico, en un anécdota de la historia del país, sino que pueda tener una trascendencia, pueda ir más allá? Esa es como mi opinión por el momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, para nosotros también ha sido muy significativo todo lo que ha ocurrido en Colombia y todo lo que viene ocurriendo ya desde hace 200 años y los últimos 30 años de una manera más fuerte. Entendemos la situación. Muchos de los colombianos que estamos aquí en este momento en Estados Unidos también hemos tenido que venir buscando, pues, oportunidades, saliendo personas que han estado amenazadas, que activistas que no pudieron continuar con su labor allá, porque sencillamente su vida corría peligro. Y todos nosotros nos hemos unido con el propósito también desde acá, poder ayudar y poder contribuir de la mejor manera, a pesar de que al principio creíamos que no era tan fácil y que al estar lejos y la distancia iba a ser que no pudiéramos hacer parte de todo ese proceso y ese movimiento que Colombia estaba viviendo, nos dimos cuenta que sí, nos dimos cuenta que era muy importante también darnos cuenta que estamos en la oportunidad de poder llegar, por ejemplo, a Washington, de poder llegar a las diferentes organizaciones que envían, pues, dinero a la guerra, que tienen el armamento para la guerra. Todas estas cosas han sido fuertes y ha sido como también eso de cuestionarnos y decir, ok, estamos lejos, pero no estamos ausentes y sí podemos contribuir, sí podemos ayudar y, bueno, esto es también uno de los espacios que hemos creado para que no solamente en Colombia se den cuenta qué es lo que pasa, sino que también los colombianos que estamos en el exterior podamos también saber qué es lo que está pasando de primera mano, de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Entonces, bueno, aquí en este momento veo que está Roberto, que está Catalina, nos gustaría también escuchar un poco de sus voces, que puedan también hablarnos un poco de qué es lo que ustedes piensan, cómo podemos ayudar y cómo ven que este proceso va siguiendo ya después de dos meses, que ya llevamos de Palo Nacional. Veo que ya llegó Camilo, Camilo. Camilo, bienvenido. Buenas noches. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Qué pena, es que tenía un problema con la conexión. Tranquilo, no hay problema. Si quieres, te presentas y nos cuentas desde dónde estás. Bueno, listo, buenas noches. Mi nombre es Camilo Gamboa y hago parte en este momento, ya más en la parte de vocería, de la primera línea que establecimos en la Glorieta de Siloé. Hemos estado apoyando mucho ahora que estamos paro, barrio adentro, muchos proyectos, muchos emprendimientos. Y estando presente en las asambleas porque, o sea, aún continuamos en el paro porque queremos ver cambios. Y, pues, Carlos me invitó a este conversatorio del cual quise hacer parte. Entonces, pues, aquí estamos. Muchas gracias, Camilo. Una pregunta que te estamos haciéndole a las personas que estamos acá, ¿qué es la primera línea? Para ti, ¿qué te ha llevado a decir que estamos en la primera línea o que estás en la primera línea? Bueno, para decir que somos de primera línea, pues, llegamos a un punto que decimos que ya somos todos porque al ver como la represión por parte de la policía, nos vimos en la obligación de nosotros mismos estar prestando nuestra propia seguridad, de nosotros velar por la seguridad de los adultos mayores, de los niños, de personas en condición de discapacidad que incluso me incluyo allá. Yo soy una persona amputada de una pierna y aún así he hecho parte de este proceso con todos los muchachos que hemos estado allá brindando parte de la seguridad. Entonces, pues, sí, primera línea somos en estos momentos los que se puede decir que estamos pendientes de la seguridad de toda la comunidad viendo la represión por parte de la policía. También queríamos escuchar, si se puede, que nos cuente Catalina Herrera, Roberto, Camila, ¿qué piensan para ustedes que es la primera línea? Bueno, yo creo que podemos más bien continuar entonces, Marcela, y queríamos también saber qué los motivó a ustedes ser parte de la primera línea, ¿qué los llevó? ¿qué los motiva a cada uno de ustedes de participar aquí en la primera línea? No sé si nos pueden contar, digamos que Citi o Camilo, que nos cuenten qué fue lo que les motivó a estar presentes en todo esto. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra primero. Dale, dale tú. Listo, bueno, pues, yo puedo decir que, pues, los primeros días participé en el inicio del paro, ya un poco más alejado, pero pues, con lo sucedido el día 3 de mayo en la Glorieta de Siloé, en el cual nos encontramos en una de la Tom, yo me, yo obviamente por mi condición no soy una persona que pueda correr ni me pueda mover a gran velocidad, y estuve presente con los muchachos cuando empezó la represión de la policía, y obviamente yo no podía correr, no podía hacer mucho, y desde ese día me di prácticamente que en la obligación, porque ya sentía como esa impotencia, de que yo ver cómo los muchachos seguían allá adelante, y yo por la condición de no poder correr me tocaba, según ellos, estar escondido, o como ellos mismos me quedaban que no me fuera a asomar mucho por eso, hacia los lados donde se estaban enfrentando, que incluso yo tengo mi motocicleta, y me metía con mi motocicleta, y los muchachos veían que en lo que he podido he estado allá pendiente con ellos, ya, pues, a la situación me empecé a alejar un poco, y empecé a ayudar más en la parte como de salud, con los brigadistas, cuando ya ocurría lastimosamente lo de los heridos, los ayudamos a movilizar, y las cositas así, ahora sí ya, pues, estoy más como en el lado de la vocería, pendiente de las reuniones y todas estas cosas. Bueno, sabemos que es fundamental también todos los espacios que se pueden transmitir por medio del arte, y los espacios educativos, ¿no? Todos estos procesos de poder educar a las personas. Hemos visto que hay una necesidad muy grande en cuanto a cualificación política se refiere, histórica, jurídica, y poco a poco se han ido abriendo estos espacios. También hemos visto que el movimiento ha sido muy interesante porque hay personas que en algún momento, pues, digamos, como de acuerdo como a el contexto en el que vivían, no sentían la necesidad de saber ciertos conocimientos o ciertos términos, o por ejemplo, saber como un poco más sobre política. Siempre se ha pensado que la política es hablar sobre politiquería, pero no que todo esto que estamos haciendo hace parte de la política. Entonces, hemos visto que esto se ha estado moviendo. Nos gustaría saber cómo ustedes han sentido esto, cómo ven que se ha podido manejar desde el arte, desde la política, cómo han visto que esos espacios de las personas, digamos, por decirlo así, del común, se han interesado en estos temas, y ven que es una manera de también protestar y de hacer frente a estos cambios que queremos para nuestro país. Quien quiera la palabra es lo que nos diga y lo vamos haciendo como un conversatorio, chicos. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre esto. Personalmente, yo creo que los colombianos tienen una decepción histórica alrededor del ejercicio político. Además, porque todo se redujo al episodio electoral. En Colombia, la idea de política se reduce, pues, a todas las trampas y todas las dinámicas de corrupción que hay alrededor de las elecciones. Olvidando, a un lado, que todo este tipo de ejercicios, el control político, la participación ciudadana, ejercer los derechos, un derecho como la manifestación, por ejemplo, es también un accionar político. El asunto de preocuparme por la estabilidad del otro, el asunto de llevar víveres, el asunto de cuidar, de estar pendiente con las donaciones de medicamentos, preocuparme por el destino del país. Es una acción política de fondo. Y acá lo que ha sucedido es que los muchachos y las muchachas en las barricadas y en los puntos de encuentro, sucede que no existe esta estructura piramidal a la que estamos acostumbrados los colombianos, donde todo el mundo tiene claro quién es el que manda, quién no, quién obedece. Y entonces nos enfrentamos a un escenario donde esto es horizontal. Acá todos tienen importancia, todos tienen participación. Vemos un ejercicio de democracia que raya casi con el anarquismo, ya que es importante aclarar eso. Parte de nuestra mala educación política es que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Y eso es lo que precisamente estamos viendo en este episodio. Y la cultura, el arte y la educación tienen un papel muy importante en esto. ¿Por qué? Y es que en los puntos de encuentro de las diferentes ciudades del país, si algo ha destacado, es la habilidad y las competencias creativas que tiene la juventud colombiana. Muchachas y muchachos que son capaces de convertir las calles en lienzos, por ejemplo. O muchachas y muchachos que son capaces de convertir la tragedia y la desgracia de la brutalidad policial o el abandono del Estado en fuentes de inspiración para escribir canciones, para producir videos. No sé si ustedes han visto la cantidad de videografía que ha surgido a partir de esto y es de una calidad tremenda. Incluso podríamos hablar de cómo muchos pelados han descubierto que tienen una gran capacidad de liderazgo y valentía que antes no conocían. también acá habla la preocupación por alguien que muera al otro lado del país en otro departamento, que en Colombia no sucedía. Esa solidaridad y esa preocupación también es una acción política y es muy bella, es una parte muy bella de la política. Entonces, por ejemplo, en Risaralda pueden asesinar a un compañero y acá en el Valle del Cauca nos podemos sentir profundamente heridos por esa muerte. De alguna manera el paro y esto que ha sucedido, estos ejercicios que también son de una sensibilidad muy honda, han demostrado que es posible ser solidario y es posible que la muerte no sea solo una cifra. Es muy triste, ¿no? Colombia con toda esta historia que tiene de violencia, nosotros que somos un país bien intestino, bien sanguíneo, estamos viviendo un episodio en el que poco a poco recuperamos un poco la humanidad de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, de alguna manera, la vida es la política más importante que todos tenemos y acá la despreciábamos y la despreciábamos porque los colombianos habían pensado que todo esto era pues una vaina que se reducida a cada cuatro años que hay elecciones. Es más, y eso tal vez la gente no lo reflexiona, la molestia, la incomodidad, el entorpecimiento, el desabastecimiento, todas estas fenomenologías que son tan odiosas y que tenían de cabeza a media población, pues eso también es una consecuencia política. Es una consecuencia de cómo el Estado ha rinconado una generación que no tiene, qué garantías tiene esta generación. Además, miren ustedes, también estamos evidenciando algo mezquino y es una, digamos, un resultado paralelo de la política. cuando hablaban de Lucas y decían, no, es que tiene 37 años y por qué está en la universidad. A ese grado de mezquindad, a ese grado de mezquindad se ha procedido en el país y la gente lo valida, lo validábamos. Ahora, con todo esto que ha sucedido políticamente y éticamente los colombianos hemos actuado de forma activa, muchos lo hicieron de manera espontánea porque mucha gente llegó a los puntos de encuentro, se sumó incluso a las líneas sin tener la mínima idea de por qué lo hacían. Solo sabemos que estamos molestos con el país. Ahora, yo creo que todo esto que ha sucedido, los ejercicios de pedagogía, la forma en la que los muchachos comunican y las muchachas lo hacen es muy diferente a como lo hacen, por ejemplo, otras personas. No sé si ustedes se acuerdan cuando decían que la gente de Bien haría unas intervenciones y habían dibujado un mapa todo chueco y entonces todo el mundo se reía de esto y uno ve los puntos de encuentro y acá el arte volvió a cobrar un valor político. El arte urbano, el grafita, los murales. Entonces, yo creo que eso políticamente hablando es muy importante. Ahora, no todo es color de rosas, no todo es triunfo, no todo es alegría, no romanticemos la cosa tampoco. Falta mucho por hacer. Este paro también nos permitió descubrir que los colombianos padecemos un analfabetismo político impresionante. Acá no tenemos claridad cómo funciona el Estado, cómo se distribuyen los poderes, cuáles son las funciones de tal o cual pulano y eso se vio muy bien en los diferentes puntos. Un ejemplo de mala educación política, cuando decían que después de 30 días se daba automáticamente una constituyente, que después una pelotudez descomunal, pero la gente pensaba que era así. Y fíjense ustedes que mucha gente pensaba que era importante llegar al mes de paro, era porque después de eso había constituyente. Y ahí esa desinformación es tenaz. Pero para ya finalizar mi intervención, lo importante acá es que políticamente y éticamente se está procediendo. ¿Qué hay que trabajar? Hay que profundizar más en pedagogía política. El país necesita mucha más claridad de qué vale es el ejercicio ciudadano. Pero sobre todas las cosas, lo importante acá es que por primera vez en muchos años, yo tengo 32 años, yo nací, crecí en un país profundamente violento. Cuando tenía 9 años tuve que ver masacres, televisadas, soldados calcinados, pegados al chasis de los carros incinerados. Por primera vez en todo este tiempo veo que los colombianos de alguna forma de verdad están tomando la vida como una política activa y eso es importante. Eso es uno de los grandes regalos que nos ha dado este paro. Julio, ¿estás hablando? Alejandro, creo que hay muchachos de las líneas que están acá y que no han intervenido. Vos que los conoces, ¿por qué no les das la palabra o los invitadas? ¿Y no sé si ya entró los muchachos de UGA? Los muchachos de UGA tienen una situación como medio inesperada y por eso no han llegado todavía. Los otros chicos que están conectados creo que son, los han invitado ustedes. Sería bueno que nos cuenten. Sabemos que la primera línea de salud estaba de Bogotá y va a estar presente. Quisiéramos saber si Catalina, Roberto, Camila Cero podrían también interesarse pues a hablar un poco, que nos cuenten, que piensan acerca de lo que estamos hablando. Recuerden que este es un conversatorio y la idea es que podamos fluir entre todos, que podamos aprender también nosotros pues desde mucho desconocimiento que tenemos en ciertas áreas y podamos irnos enriqueciendo, ¿no? Nos enriquecemos nosotros mismos aquí y también enriquecemos a todas las personas que nos están viendo. Bueno, no sé si tal vez si nos quiere contar también algo también sobre este que el arte como ha llevado todo esto de Hola, bueno, a mí me parece que es un ejercicio muy importante durante el paro porque digamos que lo que son las artes a nivel económico ha sido digamos que muy menospreciado. El que era artista salía a aguantar hambre y entonces empezamos a ver a raíz de la pandemia, a raíz del paro nacional la importancia de la expresión artística de la expresión artística del ser humano y que solamente a través de ella es que se puede explorar la mente de las personas, sus ideas, sus pensamientos se pueden exteriorizar a través del arte. Entonces esa expresión que sale en el paro donde la gente pinta paredes, donde la gente hace obras teatrales, donde sacan canciones, donde toda esa parte humana que ha sido tan negada en la economía porque piensan que es digamos como hobbies, son solo hobbies, realmente en el paro se han vuelto instrumentos políticos. del alma humana y es como ese retomar digamos que de la tribu de la tribu donde a través de ella podemos sensibilizarnos los unos con los otros donde vemos por ejemplo en mi caso ver el amor que se sentía de una persona que uno no conocía digamos que en otra parte del mundo o acá en otro extremo de Colombia con lo que sucedió con mi hermano o con lo que ha sucedido con los diferentes muchachos que han sido asesinados donde a través del arte se ha visto esa expresión de amor hacia estas personas que ellos ni siquiera conocen y que los han sentido como suyos. Entonces esa parte me parece que ha sido como revalorar la parte humana la parte sensible que nos tenía tan separados que nos tenían tan robotizados y que como decía el compañero tan digamos tan en una ignorancia política muy fuerte porque nos hacían pensar que política solamente era las personas que están allá en el poder dirigiendo nuestros impuestos y nuestras decisiones y que eso era solo le competía a un grupo selecto de personas o un grupo de lagartos como les dice uno aquí que solamente están interesados por ir a robar y mirar qué pedazo les queda a ellos más grande y empezar a hacer conciencia de que todo a nuestro alrededor es político tener que ir a hacer el mercado es político tener que ir a llevar al hijo al colegio es político porque que te roben en la calle es político porque por ejemplo mi hermano que fue asesinado dentro de una protesta social que uno dice eso es un crimen de estado fue una persona que estaba ejerciendo su hecho el acto legítimo de la marcha de la protesta social y fue asesinado pero la persona que es robada en la calle o asesinada porque le quieren quitar el celular eso también no uno considerar un crimen de estado porque esa persona que le robó es una persona que ha sido obviada por el estado hacia una persona a la que se le ha tenido una deuda social que no ha tenido oportunidades de salud de estudio de vivienda que lo empujan a que tenga que matar a otro que lo empujan a que tenga que robar a otro que si mi abuelo murió porque no tuvo los servicios de salud adecuados porque no pudo acceder a las medicinas eso es político entonces en el fondo todas las muertes en este país son muertes por crímenes de estado porque son crímenes de olvido de lo que se le dice la corrupción la corrupción ha generado más muertes más muertes que inclusive las que no ocurrió en el paro cuando las personas dicen que que por el COVID han muerto más personas que por culpa del paro por culpa las aglomeraciones pero que genera hoy las aglomeraciones el abandono estatal así que todas esas muertes por COVID no son muertes por irresponsabilidad ciudadana son muertes por crímenes de estado por irresponsabilidades de la gobernabilidad entonces digamos que yendo al fondo de todo esto es que la gente se está dando cuenta de la responsabilidad política que tenemos que tener esto compete porque la política lo repito siempre es como la gravedad ejerce así no creas en ella así no la entiendas ejerce sobre cada uno de nosotros y y retomando lo del arte es es poder expresar todo esto por ejemplo que estoy diciendo a través de un dibujo donde las personas pueden identificarlo porque la política se vuelve muy muy dura muy técnica muy pesada entonces por ejemplo tú vas a leer la constitución política de Colombia y es y es cansada o sea leerlo es agotador porque utiliza términos que no son coloquiales que para ver pronto leer cada pedazo tienes que definir ciertas palabras que desconoces en cambio a través del arte tú puedes enseñar la constitución de tal manera que la gente la pueda recibir entender entender y absorber porque porque la puede interpretar bajo su mismo idioma entonces para mí esa parte ha sido muy muy importante creo que sí tenemos sí está teniendo problemas de conexión en este momento y sí también a mí me parece súper súper importante darnos cuenta cómo desde el arte también podemos sensibilizar podemos acercar como acercarnos a todos como que nos une y nos muestra de una manera más sencilla y más sensible como lo que está sucediendo actualmente y lo que ha estado sucediendo en tantos masacres que ha sufrido el país porque hay que también tener en cuenta algo que pasa que nos pasa a los colombianos y no sé si eso pasa en todo el mundo pero algo que llevamos muy marcado y es la falta de memoria tenemos una memoria olvido o sea es tan triste que han pasado tantas y tantas masacres que es una vaina que lleva arraigada en nuestra historia y cómo lo olvidamos cómo también el pretexto ha sido que como pasa solo en los lugares rurales entonces si no nos pasa en la ciudad todo está bien y ya o sea como que el campesino no siente el campesino olvida pero no tenemos todas estas personas que son muy valiosas y que aún tienen en su corazón este dolor este dolor de las pérdidas estas madres que han sufrido estas pérdidas por ejemplo en los falsos positivos que fue un tema demasiado cruel y que aún así sigue siendo como como que se le olvida a las personas que ha sucedido esto y no podemos permitir que siga sucediendo y el arte nos ha permitido también darnos esa oportunidad de poder tener esos referentes ahí marcados de que está sucediendo algo de que ha sucedido algo y de que si no lo paramos y no asumimos de una vez esto va a seguir sucediendo entonces no sé si Julio César nos puede contar como a través de la escritura cómo ha sido para usted este proceso de poder también relatar la historia a través de la escritura tienes el micrófono en Mood bueno para mí ha sido muy estimulante por lo doloroso que ha sido vivo cerca de un punto de bloqueo en Cali y me han llegado pues un millón de videos de toda la brutalidad desde la fuerza pública y ese mismo dolor ha sido muy estimulante yo creo que si no hubiera sido tan terrible no me había interesado tanto eso entonces me dedicaba a escribir columnas e incluso escribí un cuento que hacía mucho tiempo que no hacía cuentos un cuento sobre un muchacho de tercera línea un niño que está allí y sueña con ser primera línea él es simplemente un recoge piedras y para él sus héroes son los primera línea y se hace un cuento porque ya había hecho diez columnas sobre el tema y porque estaba tan metido con el problema del paro y con el problema de estos muchachos que yo dije yo casi que sé qué pasa en el corazón de estos jóvenes y esa es una una emoción que tengo que puedo contar solamente en un cuento no lo puedo contar en una crónica tú decías ahora algo de la pedagogía que me parece interesante entonces sí uno de los compromisos que están teniendo los intelectuales en este momento se ha concretado en un programa interesante que se llama la Universidad Palvar consiste en que los profesores universitarios que van para los barrios de las distintas ciudades a enseñarles cosas a los muchachos de política de antropología de sociología de crónica para que puedan contar mejor sus historias ellos tienen muchas historias que contar pero yo creo que los intelectuales deberíamos ir también a esos puntos y a esos encuentros con los jóvenes aprender de ellos yo creo que ellos saben una cantidad de cosas que uno sabe de recoveco de artimaña de la vida de la filosofía del amor del arte porque están están viviendo en otros espacios están oyendo gran música viendo otras películas saben saben muchísimo muchísimo no lo han demostrado con toda esa gran producción de memes de canciones de poemas de esculturas de afiches de gorras de pañoletas con todo lo que han producido en estos dos meses de lucha nos damos cuenta de que ya hay un potencial artístico extraordinario en estos días estuve en una conferencia donde un señor muy importante de Colombia estaba hablando con cierta con cierta condescendencia hacia los jóvenes y él decía que los jóvenes habían que explicarles algunas cosas por ejemplo la vaina de los encajes bancarios y no sé qué teorías sofisticadas mencionó este señor que es un gran tipo por lo demás allí en la mesa había un primera línea y el muchacho le dijo que no que ellos no eran tan ingenuos como el señor pensaba me decía allí tenemos economistas hay gente que estudia administración y hay gente que ha trabajado en los bancos y tenemos médicos y tenemos antropólogos y tenemos sociólogos entonces también estar mirando a los jóvenes de las líneas como unos muchachos muy primitivos intelectualmente es equivocado muchos de ellos tienen estudios universitarios y muchos de ellos han cursado materias muy duras muy duras como por ejemplo el dolor la injusticia el hambre e incluso la criminalidad yo creo que ser criminal en una calle durante 5 o 10 años tiene que enseñar muchas cosas de la vida y muchos de estos muchachos han tenido que pasar por todas estas materias durísimas entonces como para cerrar y conceptualizar está muy bien que los intelectuales vayamos a los barrios y conversemos con los muchachos y compartamos con ellas nuestros quehaceres y nuestras destrezas pero que no nos olvidemos nunca que la verdadera educación es de doble vida que la verdadera clase se construye entre todos profesores estudiantes y que el estudiante también tiene mucho que enseñarle a los profesores y que nosotros que hemos vivido pues buena parte de nuestra vida en sitios muy confortables y muy de cuatro paredes y de lámparas y de bibliotecas tenemos mucho mucho que aprender de la calle de la gente que tiene calle allí también hay una sabiduría enorme muchísimas gracias no sé ¿quieres hablar Carlos algo? te di como con la intención Julio tocó un tema muy importante que es de verdad que la gente cree y piensa de que la primera línea es el que está tirando piedras el que tiene el pedazo de metal allá encima y que tiene la careta tapada porque no quiere que lo pillen la primera línea no es eso la primera línea también es la persona que también se tiene que uno colocar a dar cuenta que son estudiantes y gente que está luchando porque realmente quiere un cambio para que sea que Colombia esté diferente no que sigan las mismas ratas en el Congreso haciendo y deshiciendo sus leyes para que estas personas no puedan tener acceso a nada porque es difícil se entiende que esto es difícil una persona que quiera acceder a una universidad pública pasa primero por un examen que le colocan miles de trabas para que no pueda tener acceso a esto entonces ¿cómo quieren que lleguen para que puedan estudiar? y dicen que van a darle matrícula cero y les meten en un cuento son cosas muy bárbaras que realmente uno se coloca a ver y el mismo gobierno es el que se encarga de que luego salen a decir que ¿por qué entonces estos muchachos están allá repartiendo y tirando piedra? ¿por qué si es lo mismo ellos lo que están haciendo todo esto? o sea ellos mismos crean sus leyes y luego miren a ver qué es lo que pueden hacer para poder que esta gente tenga que mirar cómo lo pueden arreglar pero no esa gente es es infamia lo que están haciendo tal vez con todos ellos porque es algo que lo cogen y no lo saben no lo saben como realmente la gente que lo que está padeciendo de todo este proceso o sea ellos están allá luchando porque quieren una diferencia en Colombia ellos están luchando porque quieren que en su casa tal vez hace falta algo y que su casa lo tenga son de son de de abajo viene gente que viene gente de abajo y gente que realmente necesita salir adelante son cosas que realmente pasan y eso sigue pasando y sigue pasando en Colombia ¿por qué? porque son los gobiernos los mismos gobiernos que han pasado de tantos años y lo único que han hecho es coger y sacarle plata al pueblo porque eso es lo que hacen realmente siempre es sacarle plata al pueblo y ellos siguen allá en su territorio siguen en sus en sus cuevas porque eso es lo que son allá las cuevas están metidas porque no son capaces de dar la cara no son capaces de ir a mostrarse los mismos políticos para que ellos los vean a ver qué pueden arreglar pero no les da miedo porque saben que si se enfrentan con ellos es algo diferente en vez de colocar y dar la cara a ver qué tantas cosas pueden arreglarse entre ellos pero no no sé si Camilo tal vez quiera decirnos algo de todo esto bueno pues si lo que decía ha sido todo esto pues muy bastante complejo porque pues lo que tú dices y lo que dijo el compañero Julio lo que es a todo el grupo de la primera línea los han estigmatizado demasiado de que son los bandidos los delincuentes que no hacen sino robar o que aprovechan las situaciones de la coyuntura para hacer daños y vandalizar la ciudad cuando no ha sido así cuando me daba el gusto de decir que en primera línea hemos visto pelados que están a punto de graduarse de medicina pelados que están haciendo carrera de derecho pues mi parte yo pues yo gracias a Dios estoy ubicado bien laboralmente yo soy ingeniero en sistemas del miocable acá en la ciudad entonces y aún así mi jefe me apoyó no me puso problema porque él se dio cuenta que estoy apoyando mucho y complementando todo lo que ha dicho nuestro compañero Julio de lo de la universidad Paro Adentro que se ha ayudado bastante porque se están brindando muchas oportunidades de educación muchos emprendimientos y por lo menos por parte mía hemos gestionado por el área de gestión social hemos logrado unos cursos ya fueron para las chicas de primera línea se sacaron cursos de de manicure de pedicure estamos en proceso de hacer otros más adelante y y pues en esas estamos si ahí sí me perdonan un poco que es que me encuentro en la oficina trabajando y estoy sacando el espacio para poder estar aquí no te preocupes tranquilo antes muchísimas gracias por acompañarnos por estar aquí por contarnos un poco ese relato pues de lo que sucede de cómo lo ve de hecho uno de las de las en algún momento hablábamos con también algún otro chico que estaba en primera línea y nos contaba y nos decía que están también tratando de que podamos ayudar pues para los profesionales que deseen interesarse en la en la posibilidad de la elaboración de proyectos para poderles dar un valor agregado a los productos de los campesinos para poder hacer que estos productos pues tengan un un precio mayor y que pueda también ayudarles pues en su economía entonces pienso que es supremamente importante lo que está sucediendo ahora y que pienso también que la educación tiene que dejar de ser privatizada tiene que empezar a ser cada día más libre y estar así como lo que estamos viviendo ahora que los mismos profesionales bueno también estoy de acuerdo con que en algún momento todos somos maestros de algo y también que podamos generar estos espacios en los que los diferentes profesionales de las diferentes áreas puedan decir como bueno yo estoy aquí tengo esto para aportar donde es que hay que aportar vamos a hacerlo porque es que desde ahí es que podemos hacer un cambio un cambio verdadero a partir de la educación a partir de todo este conocimiento que está a nuestra disposición pero que algunas veces no hemos tenido la oportunidad del todo de tomarlo entonces pienso que ahora se está viviendo eso se está viviendo la oportunidad de aprender de muchas maneras y bueno muy contenta también por eso que sucede aunque muy triste aún sigo pensando que no deberían estar sucediendo las muertes y las masacres que están ocurriendo con el fin y el ánimo de que la gente tenga miedo tenga temor y no continuemos pues con la lucha con la lucha que se está llevando no sé Alejandro ¿qué piensas al respecto? me repites de nuevo es que la señal se se estuvo interrumpida no escuché el final no sé contándote como todo lo que se está viviendo la educación como la estamos viendo la oportunidad que tenemos ahora de que pueda ser como más fácil poder acceder a ella porque los profesionales mismos estamos como con esa intención de que podamos trabajarlo rotarlo compartirlo con la comunidad que vemos que por ejemplo los campesinos en este momento muchos de ellos de los colectivos como que es una de las muchas como ayudas que piden es como poder ayudarles en poder generar esos proyectos en saber cómo poderle dar un valor agregado a sus productos y cada comunidad tiene sus diferentes necesidades en ciertos conocimientos que necesitan o quieren saber para poder a sí mismo poder sobresalir y poder cambiar su situación actual claro yo creo que hay bueno hay un asunto muy muy importante acá yo creo que con esto yo siempre soy reiterativo y es como el ejercicio de solidaridad Colombia está siendo solidaria una de las formas en que se mina se deteriora fácilmente la democracia es cuando la población no tiene solidaridad digamos que es imposible que una democracia funcione si no hay solidaridad al menos unos puntos de encuentro ahora cuando se ven estos ejercicios generosos en los que los profesionales van y entregan su conocimiento la universidad para el barrio hay otras iniciativas de hecho en estos días vi una muchacha que tiene una editorial infantil que está adelantando algo para hacer en Cali y es como una semana de literatura infantil para los niños que me parece una cosa lindísima que les llevan ese tipo de cosas también a los barrios a los pelados y la muchacha no vive en el valle la verdad no me fijé bien pero creo que es como bogotana eso es muy bonito pero aquí también hay otro asunto y es que las personas van a los territorios entregan su conocimiento pero reciben otros y en ese sentido la columna que escribió Julio en la que hablaba de las materias que han cruzado los pelados en los barrios difíciles porque acá es importante saber eso muchos colombianos han vivido al margen de la dificultad que enfrentan algunos no quiere decir que las líneas estén integradas por pelados que únicamente tienen vidas marginadas obviamente no pero en los territorios sí hemos visibilizado por ejemplo la vida de profesionales que no han podido ejercer adecuadamente no todos han tenido la fortuna de tener buenos empleos digamos que el problema de la precarización del trabajo en Colombia es un asunto cruel muy cruel pero respecto de cómo se comparte el conocimiento me parece que es un triunfo tremendo y acá sobre todo la generosidad la generosidad la generosidad que se recupera por ejemplo en estos días hablaba con uno de los compañeros que ha promocionado lo de la universidad para el barrio me pareció muy bonito lo que decía porque decía que se resiste pero se reexiste y eso está muy bien estamos reexistiendo como colombianos hemos de alguna forma resignificado lo que significa compartir el país con alguien más y una de las distancias más grandes y esto pues no es un secreto Colombia es una paradoja tan grande que acá el Estado te educa pero cuando te graduas el Estado quiere evaluar si te educó bien para poder ir a la universidad es una cosa absurda yo no sé el asunto es que los campesinos las comunidades en los diferentes barrios teniendo la posibilidad de acceder a estos conocimientos pues pueden empezar a cambiar las cosas y ya de entrada cambia y de entrada cambia es cuando alguien se dispone a experimentar la realidad también de los otros sí así es y algo también que está sonando mucho no sé pues me imagino que sí tienen que haberlo escuchado es que se ha hablado sobre la economía solidaria la economía solidaria parte desde como de ese sentir del pueblo diciendo como bueno vamos a esperar a que esta gente termine de robarse el dinero hasta que siga hasta que se reivindiquen o hasta que se pueda generar un cambio pues un cambio pues digamos sabemos que se va a generar un cambio pero sabemos que eso no va a ocurrir mañana pero hay una población que está necesitando recursos que está necesitando salir de su situación actual entonces creen en la economía solidaria que eso sea algo real y posible alguno que quiera conversar que quiera hablarlo no julio estás en en mute estás en mudo perdón bueno mira que en cali hubo una reunión hace ocho días sábado alguien tuvo la muy linda idea de reunir solo mujeres entonces se reunió la gobernadora del valle y otra líder social y política importante de acá la directora de bellas artes unas mamagallinas y unas mamás señoras de bien y unas mamás de unos policías y contaron sus historias contaron sus dramas lloraron se abrazaron fue una reunión muy linda muy emotiva pero rápidamente comenzaron a prestar soluciones y organizaron de una manera muy efectiva la logística con la que van a apoyar comedores comunitarios como se llaman esto algo así olla comunitaria alguna cosa parecida cómo se va a apoyar eso que ya existe y también unas bolsas de empleo rápidas el paro el gran estallido social debe por supuesto desembocar en un gran movimiento político o en una gran consulta o en una plataforma de puntos que comprometan a los candidatos y a los partidos y que generen cambios estructurales de fondo a largo plazo pero hay problemas que se deben resolver ya el hambre algunos empleos los grandes programas de empleo me imagino que no hay que ser programas estatales y de los grandes gremios económicos pero por lo pronto desde los municipios desde los territorios y las gobernaciones se pueden generar unos pequeños programas de empleo digamos unas bolsas de empleo que puedan generar 50 100 200 empleos esto no no es una cosa difícil de organizar para un alcalde para un gobernador pueden hacerlo de manera rápida entonces ya que hablaba de una economía solidaria me pareció muy lindo eso las pequeñas y rápidas soluciones y la reunión de mujeres a mi me parece que a ratos los hombres pues somos muy intelectuales muy complejos muy verbosos y entonces hacemos mucho discurso y mucha cosa pero la mujer tiene esa gran sensibilidad por el hecho de ser madre y tiene también una cosa práctica rápida y también la cosa activa esa vaina de que si hubiera hablado de muchachos muertos y que hubieran llorado las señoras allí eso ayudó también a darle un clima especial de la reunión en ese momento las señoras dejaron de mirarse como elementos de bandos antagónicos de la sociedad y se identificaron en una cosa elemental somos todas mamás y de ahí en adelante fluyó les cuento esto porque creo que sería bueno seguir organizando reuniones de este tipo en varios municipios en otras ciudades julio pero entonces una pregunta ok yo escuché de una de algo que iba a ser la gobernación del valle que iba a comenzar a hacer una convocatoria para que la gente comenzara a aplicar a estos empleos pero pasa lo mismo de siempre los empleos los pueden solamente adquirir digamos gente que ya puede tal vez acceder a esto y se viene el mismo manejo y la misma cosa que se presta que si no es amiguito del amiguito entonces no puede aplicar entonces aquí tal vez sería bueno de que se vincule también la digamos la lo privado también para que sea directamente con ellos o mirar a ver cómo uno puede digamos desde los puntos de todo lo que está generando todo esto estas alianzas que están haciéndose cómo se pueden generar grupos de todo lo que hay allá al frente que han dicho que hay abogados médicos sociólogos economistas administradores de empresas toda esa gente poder hacer algo y mirar a ver qué se logra comiencen a crear sus propios negocios o sus propias cosas de poder avanzar y poder lograr a esta gente también ayudarle y darle un empuje de que todas estas ideas y todo esto se resuelva no lo crees estar bien por esa parte sí claro y yo supongo pues yo no estoy como muy cerca de la logística y el detalle de cómo se van a generar estas bolsas de empleo pero es lógico que son empleos para los muchachos de las líneas y para las mamargaquinas es decir no es que se va a abrir una plaza para no sé sociólogos en la gobernación del valle no empleos para los muchachos con el perfil de ellos y a corto plazo supongo sí que va a estar la empresa privada ahí cerca y estarán generando otro tipo de bolsa de empleo porque lógicamente que ahorita tal vez la necesidad inmediata es darles una mano a la gente de las líneas de sus familias pero indudablemente que el problema del desempleo en Colombia va mucho más allá de los muchachos de las líneas es general creo que andamos en un 15% y eso es una cifra astronómica una pregunta que le quería hacer tal vez a todos si me pueden ayudar hasta dónde hasta qué punto cree cree que podemos llegar en esto no sé cuál comienza pues yo quería pues comenzar también interviniendo un poquito con lo del tema anterior del empleo que pues yo tengo la oportunidad de hablar con muchos de estos muchachos y es algo importante enfatizar en que es que la lucha tiene que ser no solamente para buscar el beneficio de un grupo social específico porque digamos que cuando han habido los diferentes paros los jóvenes han apoyado por ejemplo los sindicatos a los profesores cuando salen a marchar y entonces son los profesores o los sindicatos que reciben los beneficios y los beneficios para el resto de la población donde quedan todos los muchachos no quieren caer en el mismo en la misma mecánica de que se consuela una parte de la población y la otra que por ejemplo las personas madres desempleados padres el trabajador informal que también sale a marchar pero no pertenece ni a un colectivo ni a un grupo específico donde queda digamos que su esfuerzo en la marcha ¿cierto? la idea es que está está estallido popular hay personas que se empiezan a adosar a estos surgimientos de con los trabajos que es muy importante es que digamos que trabajo sí hay pero ¿qué condiciones de trabajo están dando en Colombia? ¿qué beneficios y qué circunstancias le están dando los empresarios al trabajador al joven qué oportunidades el joven que gasta una millonada en una carrera y tiene que entrar a trabajar por mínimo o menos de un mínimo porque tiene experiencia y si uno busca trabajo se está escuchando entrecortado sí sí te estamos escuchando entrecortado qué pena contigo sí exactamente iba a decir se escucha bastante entrecortado no sé si sea de pronto la señal ¿me escuchan ahí? ¿otra vez? ya esta vez volviste listo acerco más al router bueno entonces es ver las condiciones de trabajo que se le pueda generar a estas nuevas juventudes que los empresarios que los empresarios que les ofrezcan oportunidades les den la posibilidad de que ellos puedan seguir haciendo el ejercicio de primera línea que sigan pudiendo hacer ese colectivo ese movimiento juvenil que forjaron en medio de este proceso histórico que tengan la oportunidad de estudiar y también que se les fomente a esos muchachos el estudio porque muchos piensan que como ya tienen obligaciones no van a tener el tiempo de estudiar sino que necesitan lo más necesario y próximo que es un trabajo que les genere ingreso ¿cierto? entonces que esos empresarios que realmente creen en la causa que quieren apoyarlos les brinden todas esas posibilidades y que los apoyen para que sus condiciones laborales también sean óptimas que tengan digamos que que puedan tener una vida digna eso es lo que los muchachos también están por lo cual están marchando y están abogando no solamente es de que les den trabajo y ya en qué condiciones se las van a dar a ellos perfecto muchísimas gracias mira nosotros tenemos aquí en este momento una pregunta de Eduardo Borges dice buenas noches me gustaría hacer una pregunta ¿cuáles son las propuestas que se han hecho en las mesas de discusión en Siloe para avanzar en el paro? bueno en cuanto a eso en estos momentos tenemos una persona que se ha delegado como líder como vocero de los muchachos se han escuchado bastantes propuestas una de las que más se ha tenido como más fuerza ahí es lo de más apoyo de parte de la gobernación en cuanto al sector porque ya por ser zona de heladera es un sector muy abandonado de la ciudad pero pues es uno de los puntos que se ha tratado porque en sí no se ha tratado como de organizar propuestas solo para el sector sino a nivel a nivel nacional departamental y municipal porque pues la idea es que estamos peleando es por algo ya por todo no sectorizado si no conozco muy bien porque pues ahora último he estado bastante alejado por cuestiones ya personales pero si veo que se mantienen en asamblea permanente hay reuniones todos los días en el centro donde se están reuniendo los muchachos donde continúan con las cuestiones del paro que si se ha logrado mucho ahora es recuperación de mucho espacio público que está abandonado en el sector si vi que varios centros culturales los han estado recuperando se han estado pintando pero si propuestas ya es lo que están como los que están de voceros yo escucho una propuesta interesante de un líder político de Cali él proponía que el Sena abriera unos programas de extensión de capacitación en Siloe aprovechando colegios que solo trabajan en la mañana o solo en la noche y que se aprovechara el tiempo libre de esas instalaciones para que allí funcionara el Sena una propuesta interesante que se puede aplicar también en otros barrios porque la idea ahora de alguna forma es llevar universidad al barrio llevar capacitación al barrio y evitarle también a los estudiantes de desplazamientos largos que tienen un curso de tiempo y dinero altos si que pena Julio intervengo si en estos momentos creo que el día de ayer ante ayer se arrancó en uno de los sitios en el parque de la horqueta acá en Siloe se inició lo que es el pre-ISPES y la culminación del bachillerato para las personas que lo desean terminar iniciamos un curso de primero auxilio y enfermería todos certificados ese creo que es certificado con la universidad del valle hay unos docentes que creo que están haciendo otros cursos sobre liderazgo y emprendimiento entonces si hay bastantes proyectos que se están elaborando así ya en lo que lleva de la asamblea hay bastantes cursos que se están tratando de impartir acá en el sector chévere muy bonito todo esto vi también que estaban desarrollando la biblioteca comunitaria si lo de la biblioteca en el sector está tenemos tres bibliotecas y lo que se está tratando es de recuperar todas tres bibliotecas en aumento a tres se están realizando actividades ya sea días de lectura el fin de semana hubo un cine al paro se llamó se hubo también en una de las partes como más peligrosas por así decirlo las de las más estigmatizadas que fue en el sector de la estrella se está recuperando también lo que es la biblioteca del sector de allá y el polideportivo y si se trata de que todos los días se haga una actividad en todos los puntos para así volver a apropiarnos de estos sectores que han estado abandonados una pregunta que quería hacerles también creen ustedes de que también las ONG internacionales pueden abarcar y ayudar de alguna manera para todas las primeras líneas en Colombia en cualquier parte del país pueden que en este tema cultural adecuar digamos lugares para que se avance en temas culturales o infraestructura o algo relacionado con la educación como lo estabas diciendo ahorita que lo están haciendo en Silueva con la biblioteca no sé si pudiendo nosotros desde la página de Colombianos en New York poder ayudar a que tal vez se ponen con ustedes organizaciones internacionales para que puedan hacer todo esto Alejo no sé si vas a decir algo Alejandro no pues yo creo que ahora la ventaja de todo esto digamos que es una ventaja también es como lo que ha sucedido es que ya las líneas están muy organizadas entonces la comunicación ahora digamos que como están agrupados obviamente las ayudas que se quieran brindar para todo este proceso serán bienvenidas obviamente porque no basta con la voluntad gubernamental además porque la voluntad política siempre está en duda digamos que pongamos un caso inmediato se habló de matrícula cero pero luego la tumba creer en la voluntad política en el país es muy difícil sin embargo los muchachos y las muchachas están dando todo un voto de confianza a esto acá en el municipio de Yumo por ejemplo hay una propuesta que a mí me parece que es muy interesante y es que los diferentes puntos exigieron una política pública de salud mental y es algo necesario digamos que nosotros tenemos una nación psicótica y pensamos muy poco en eso y también el resultado de la historia nuestra y me parece a mí que eso es necesario porque vos le puedes brindar un pelado empleo le puedes brindar educación le puedes brindar una cantidad de vainas pero si no le ayudas a que supere ciertas cosas que son de salud mental pues pueden haber deserciones pueden haber una cantidad de situaciones que van a complicar el proceso por ejemplo la drogadicción ¿no? claro yo creo que el problema de la adicción y el consumo si se le da una visión clínica que es como en realidad deberíamos verla y se le puede dar una atención garantiza que la calidad de vida de los muchachos incremente es que acá tenemos unas necesidades inmediatas y eso es propio pues de un país como el nuestro que está acostumbrado a necesidades que siempre han existido allí el hambre el desempleo todo este rollo pero acá la salud mental es un privilegio acá acceder a una a una cita con psiquiatría pues es un dilema completo por medio de una EPS ahora digamos ustedes por ejemplo así como existen estos pelados que se han involucrado por un completo compromiso político que tienen pues unas vidas como estables hay pelados que han crecido en barrios que son difíciles familias complicadas entonces me parece a mí que una de las cosas que se debe apuntar es precisamente a eso como se les recupera también el buen ánimo a estos muchachos y a estas muchachas acá hay una hay algo muy bonito y generoso de los muchachos y es que todos tienen esta esta prevención de proponer cosas que sean como egoístas que se limiten al territorio pues local se quiere que todo sea articulado y que la comunidad se beneficie otra de las cosas que se ha pedido que es que es bonito es que se se brinde apoyo a la olla comunitaria el valor el valor de la olla comunitaria es muy grande porque también existía el caso de gente que se había involucrado de lleno al paro porque tenía garantizado pues las tres comidas y esto es tenaz ¿no? tenaz que en un país como el nuestro una necesidad básica sea esa entonces las políticas de seguridad alimentaria también se ha pedido este tipo de cosas y acá yo creo que lo que queda por hacer pues es reconstruir Colombia necesita reconstruido aquí no hablamos de un problema inmediato el problema de Colombia no es únicamente de los jóvenes obviamente ¿cuál es el lío? que los pelados tienen un país que no ofrece garantías para poderse desarrollar para acceder al estudio para muchos muchachos así quieran es difícil así como hay pelados que están a punto de graduarse también conozco el caso de pelados que abandonaron la carrera universitaria porque no tenían cómo seguir pelados que ni siquiera han podido terminar el bachillerato y yo creo que eso nos debe impulsar a reconocer que acá hay que pensar el territorio también cómo garantizar los controles políticos la corrupción nos tiene fregados y de alguna manera el país está configurado para que la corrupción termine impune y es una vaina tenaz entonces por lo menos a mi modo de ver las cosas es eso la búsqueda de un país mentalmente sano la búsqueda también de un país que dé garantías de control político y a partir de esto de verdad podemos pensar en que las cosas cambien de fondo importante eso de la salud mental Alejandro sé que la gobernación del país está ahorita enganchando muchos psicólogos porque quieren atender justamente problemas de salud mental no solamente el de drogadicción que vos citabas ahora sino también todo todo el estrés traumático y postraumático que ha generado esto las mamás llevan dos meses con la angustia de saber si su hijo va a regresar o no va a regresar de la marcha o del punto esas muchachas que han sido violadas eso es una cosa que le afecta por supuesto a la muchacha pero también a todo su núcleo familiar esos muchachos que han sufrido lesiones oculares y otros que han sufrido lesiones en otras partes del cuerpo lesiones permanentes van a tener que también cargar con ese peso meses o el resto de su vida entonces toda esta población está necesitando urgentemente la ayuda de profesionales de salud mental es una necesidad muy clave en este momento sé que la mira pero hay que insistir en ese punto que a veces se nos pasa por lo que vos decías es que la psicología y la psiquiatría son como unos lujos en este país sí y yo creo que algo importantísimo en todo esto es que por ejemplo que en una protesta un pelado sea capaz de estallar un cilindro de gas algo que sucedió en el municipio digamos que acá el grado de confrontación de Jumbo fue muy intenso entonces digamos que este tipo de cosas de alguien que está dispuesto a arriesgar su integridad habla mucho también de cómo está el equilibrio en su interior qué está sucediendo y vuelvo y lo digo Colombia es una nación psicótica hay un libro que se llama Nación Prozac una novelista norteamericana pues Colombia es como una nación psicótica y ese es un tema del que incluso la gente se avergüenza la gente es como que no yo no quiero hablar de eso ni quiero considerar pero sí es importante es importante además hay algo que agrava esta situación es que estos muchachos que tienen entre 16, 23 años crecieron en un país a la sombra del uribismo les tocó un episodio político muy cruel un episodio político que naturalizó por ejemplo las masacres que naturalizó la crueldad a un grado perverso obviamente la psique colectiva de los colombianos está afectada y debe ser atendida con urgencia con prontitud es tan urgente como el empleo como la educación como la vivienda porque acá también tenemos que hablar eso los muchachos también tienen líos de vivienda hay muchos muchachos que ni siquiera viven con sus familias de modo que acá la problemática es muy honda hay una por ejemplo las condiciones cuando se dan los enfrentamientos es que acá se vive las mismas lógicas de guerra porque el estado no ve a los manifestantes como ciudadanos que exigen sino que el estado los ve como criminales que deben ser neutralizados entonces acá en día y medio de de confrontación cuando me dio por investigar cuántos heridos podían existir eran más o menos 100 heridos en 26 horas 100 heridos en 26 horas hay gente que pierde la vida eso habla de un procedimiento más que brutal ahora obviamente siempre nos apelan a esto y Marta Lucía Ramírez lo decía desesperadamente la semana pasada siempre quieren que nos apelemos a las cifras oficiales las cifras oficiales hablan de 20 heridos 30 heridos en yumbo cuando hace poco hace dos semanas que hubo otro enfrentamiento solo en esas horas hubo más de 30 heridos entonces yo creo que eso que mencionaba Julio el estrés postraumático también es necesario ahora hablemos de Cali que tuvo que lidiar con toda esta brutalidad que era como si toda la lógica yo le decía a alguien medio en broma una broma muy amaja yo le decía es que esto es como una operación ahora una gran escala eso es como si hubieran trasladado todas las lógicas de este procedimiento para estatal a las ciudades y eso debe ser atendido con urgencia y son cosas de que tal vez solamente no han ocurrido en Cali y en Bogotá si lo ve yumbo en toda parte se está viendo el mismo problema pero es lo que tú decías ahorita Alejandro y lo que decía Julio la salud mental es muy importante en este caso pero entonces ¿qué pensará un muchacho de estos que ya le mataron su amigo que ya en su casa no puede nada más sino que pelear porque llegue la comida y por otra cosa entonces ¿qué más tendría que arriesgar? si el verraco gobierno no hace nada porque creerle un político ahorita en Colombia es muy difícil porque le va a venir a vender una historia del cual tal vez puede que sea cierta como puede que sea falsa entonces es muy complicado ahorita en este momento tal vez decir bueno van a haber políticos que puedan llegar y puedan subir y puedan hacer algo o otra cosa no sé realmente cómo se podría ver de esta parte pero yo creo que ahí también entra en juego la organización de los muchachos ahora vienen episodios electorales y también se debe hacer ya hemos hecho un poco de votos de confianza con anterioridad no viene mal todavía creer que es posible que se cumpla algo porque algo debe tener muy consciente el gobierno nacional los gobiernos regionales y locales de incumplirse todo este proceso de diálogo de concertaciones obviamente el descontento será mayor y lo que se viene es un episodio mucho más agresivo bueno yo quería la idea que yo tengo es que tampoco tenemos que esperar que llegue un gran líder que nos arregle las cosas yo creo que ya lo que hay ahorita es un ejercicio de democracia participativa donde ya es la comunidad la que va la que está planteando procesos y desarrollándolos hay muchas cosas hechas esa vaina de las ollas comunitarias eso salió de allá mismo de la comunidad eso no tuvo que llegar ningún político a inventarlo ellas mismas las mamás gallinas lo inventaron están inventando cantidad de cosas desde el arte están inventando cantidad de cosas desde las bibliotecas entonces yo creo que los procesos van a salir desde allá mismo desde la base del pueblo no sé cuál será el mecanismo ahora si queremos escalar eso a a a volverlo políticas de estado estructurales por allí Carrillo estaba proponiendo que hubiera una gran consulta popular para que los principales conclusiones del paro se eleven a programas de estado que sean casi como obligatorios para los candidatos en las próximas elecciones ese puede ser el camino el otro camino puede ser que la misma comunidad que ya está tomando una conciencia política mucho más clara tome mejores decisiones en las próximas elecciones otro camino puede ser que las mismas líneas organicen movimientos políticos que hagan una gran convención nacional y se agrupen y se agremien para que tengan como una una cosa monolítica mucho más estructurada como la que tienen los premios los premios son fuertes ¿por qué? porque FECODE por ejemplo tiene 270 mil miembros y se reúne una junta directiva y dice mañana paramos todos y eso tiene fuerza entonces qué bueno que las líneas que son inteligentísimos que tienen todo ese coraje bello que han demostrado y que son decenas de miles de muchachos en todo Colombia puedan también un gremio o un partido o una ONG alguna cosa ellos dirán cuál puede ser la figura que más se adapta a su naturaleza pero sería chéverísimo verlos agrupados nacionalmente a mí me parece que ese es un paso a seguir Esa es una muy buena idea la que tú dices Julio sería buenísimo lo que dijo Citi ahorita de que todos estos proyectos y todas estas ideas sean apoyadas desde allá desde el campo y sean esas ideas y esos proyectos los que se avancen y lleguen a lograrse ser algo que es fundamental porque son desde el campo y donde se está viviendo que se está llevando que se logre algo importante que es esto pero uno sabe que estamos enfrentándonos a una maquinaria política maquiavélica que uno no sabe que vayan a sacar después de un tiempo entonces hay que seguir en la misma Yo creo que yo creo que ahí también hay que matizar un poco es verdad que el grueso de la clase política es perverso es verdad que tienen cero grandeza de cero imaginación pero también hay personas en el congreso y en el ejercicio político de la nación que son sensibles que son inteligentes y bueno cada cual los identifica la gente que está en política identifica cuáles son ese tipo de líderes que pueden ayudar en mitad de un proceso es decir no podemos decir por el hecho de que es político es pésimo no sí es un promedio alto pero podemos trabajar con ese no sé 20 10% 30% de políticos que también son inteligentes y tienen imaginación y le ponen el corazón a las cosas así es es verdad Marce iba a decir algo Marcela si yo quería decir bueno en algún momento Citi quedó interrumpida por la señal y me parece muy importante pues que ella pueda terminar de concretar lo que ella quería hablar con respecto al arte y sobre todo todos esos proyectos que la hemos visto que se ha movido por diferentes ciudades que ha estado apoyando y también que está generando como gestando proyectos educativos y artísticos entonces sería muy bonito que pudieras compartirnos un poco cómo has estado trabajando y cómo desde el arte cómo se está moviendo cómo estás moviendo a la gente a generar comunidad y hacer estas alianzas bueno en ese nivel se están hablando entre los muchachos siempre se ha planteado mucho lo de enfatizar en la parte cultural y pedagógica donde podamos generar espacios de arte y memoria de volver a retomar digamos que las calles como esa zona de encuentro donde las personas pueden contar sus historias las ollas comunales son como ese calor de hogar que se empieza a generar para que las personas se reúnan y alrededor de ellas surjan todos estos aspectos culturales artísticos también los muchachos plantean la elaboración de bibliotecas de museos de la historia de no permitir que nos sigan negando nuestro pasado la juventud está reclamando reclamando a través del arte estos espacios entonces está el pensamiento de armar museos museos comunales de historia donde podamos llegar a las personas de una manera didáctica de una manera gráfica de estar recordando qué es Colombia cómo se ha formado sobre las cenizas la sangre y los huesos de quién estamos formados para que esto que está pasando no 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 vuelva a repetirse entonces a través de de esos espacios pues se está fomentando de a través de una corporación que que se está ya planteando generar estos 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 espacios de de representación representación artístico de 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 generar museos de generar bibliotecas de de darle ese espacio a la población de de recordar a todas estas personas que han fallecido de que no queden solamente en la memoria o en un recuerdo o en un número sino que se vean y que a pesar de su sacrificio la gente los rememora y los los trae a a a su corazón con con mucho amor y con mucho agradecimiento por ese lado por ese lado entonces está se está fomentando mucho mucho el arte a nivel de 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 darle fuerza a la historia con él estaban tocando un punto ahorita importante que en este momento se me fuera palomita que que luego tocaré si me acuerdo pero entonces eso era como lo que lo último que estaba abordando y que se me cortó pues la la comunicación ahorita listo te agradezco muchísimo les agradezco a cada uno de ustedes les agradecemos con Carlos desde un trueque por Colombia y colombianos en Nueva York por hacer parte de este espacio por compartir con nosotros por darnos la oportunidad también de que nosotros mismos podamos aprender y que la comunidad que nos sigue y que quiere como estar como con esa reivindicación hacia la educación hacia estos espacios políticos jurídicos académicos puedan compartir con nosotros y puedan aprender un poco más desde estas vivencias y bueno pues pienso que no sé Carlos yo creo que ya dar por finalizado el conversatorio les agradecemos muchísimo nuevamente y también tengan en cuenta que las puertas de nosotros están súper abiertas para que podamos generar más espacios de poder compartir y poder pues instruirnos ¿no? Sí muchachos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerlos de mirar todo lo que se está haciendo en Colombia por todo lo que se quiere avanzar en todo esto y decirle al mundo de que detrás de la primera línea no está el malo no está el tirapiedra no está el pándalo no está el asesino esta es el que quiere salir adelante que quiere luchar el que quiere sacar a su familia adelante y que es un profesional es un médico abogado sociólogo y que son gente y que son gente que ha luchado y ha vivido por una vida han perdido seres queridos y han perdido mucho por todo eso que ha pasado pero son gente que realmente quiere luchar por un colombia colombia mejor muchas gracias a ustedes gracias a julio creo que se desconectó gracias a alejandro a tzitz y camino y los que invitamos y no pudieron estar igual si nos están escuchando gracias gracias porque pues ustedes todos ustedes son los que nos ayudan como a movernos y a estar detrás de todo esto para que puedan ustedes salir adelante y lograr nosotros desde acá brindarles una manito y un granito de arena para que logremos sacar este colombia que tanto necesitamos listo muchas gracias por el espacio muchísimas gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien gracias por el espacio por la conversación hasta la próxima hasta la próxima gracias Camilo gracias a ti